Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Infinidad de veces me habéis preguntado muchas amigas y muchos amigos que si la caca, la mierda de vuestras mascotas, perros, gatos y demás, es buena como abono para vuestras plantas, para vuestras primas y demás. Bueno, sobre todo si las tenéis en macetas, pues el abono, el estiércol, generalmente se utiliza siempre de los animales herbívoros, vacas, caballos, cabras, o sea, incluso de las aves, por ejemplo, de las palomas y demás. Las de las aves, las palomas, las gallinas y demás, gallinazas, palominos, es más fuerte que la de los animales de granja, por decirlo de alguna manera, las cabras, las ovejas, por ejemplo, las cabras y las ovejas, es más fuerte el estiércol que el del caballo, el de la vaca, el de... En fin, hay muchísimos tipos de estiércol, hay muchísimos animales herbívoros del cual es del que se utiliza ese estiércol como abono, muy rico sobre todo en nitrógeno, pero que aporta otros muchos nutrientes a otros niveles más bajos, potasio, magnesio, o sea, hay muchísimos ingredientes y ya digo, según también el alimento que consuman esos animales, también va a llevar más de unos ingredientes u de otros ese estiércol, esa caca, esa mierda. Por aquí, por mi tierra, sobre todo desde que era pequeño, ahora se utiliza menos esa frase, pero desde que yo era pequeño sí la utilizábamos muchísimas veces todos los días, además de que estábamos así entre amigos, con el cachondeo, tal cual. Si alguien hacía algo o decía algo y queríamos señalar, por ejemplo, que bueno, eso no valía para nada, lo que estaba haciendo, lo que quería hacer o lo que estaba diciendo, pues solíamos decir eso es mierda de perro, o sea, como que no valía para nada. Pues más o menos es lo que podemos ver de, bueno, el abono de las mascotas. En realidad esto es más o menos como subir vídeos aquí en YouTube, es mierda de perro, como no seas un tonto de Héctor del Bote que no hace nada más que cuatro tonterías y cuatro historias de estas que son con los que mantienen y un poquito con los artistas más oficiales, los que cantan, los que ellos quieren y demás. Bueno, pues como veis, bueno, subir vídeos, hay muchísimos canales que los han cerrado, hay otros que no los han cerrado, pero los han dejado como el de Macapeta, o sea, inutilizados prácticamente, daros cuenta que suba los vídeos de lo que los suba, bueno, pues varía entre un 0,5 y un 2, un 3% de los suscriptores, los que supuestamente ven los vídeos, bueno, eso, subir vídeos aquí a YouTube se está convirtiendo en eso, en mierda de perro, en que no vale para nada. Yo no sé si, eso, si mudarme por ahí a otra plataforma, a Twitch o alguna historia de esas, porque ya digo, aquí se pasan los años y parece como que no existen ni más suscriptores, van subiendo los suscriptores, van subiendo los vídeos, pero cada vez hay menos visualizaciones. Ya os digo que, sabéis que lo tengo ya más de un año sin monetizar, porque después de muchos años monetizándolo, no pasaba de eso, de 80, 60, 50 euros. Ya visteis el vídeo que os mostré, el último vídeo que hice antes de quitar la monetización, ya digo, hace más de un año, en ese que, bueno, hablo de las cosas de marcas ventas, en qué trabaja, de dónde es y todas esas historias. Y ya os digo, esto va bajando ya sin monetizar ni nada, esto es una lástima, o sea, ya os digo que esto es, pues eso es la mierda de perro, el abono de perro. No vale para nada, y si vale para algo es para eso, para perjudicar. Los animales carnívoros, por decirlo de alguna manera, pues suelen, digamos, todo el estiércol, pues va a llevar gusanos, va a llevar, pero los de los animales carnívoros, los de las personas, los de los perros, los de los gatos, y otros animales que podamos decir que, bueno, comen de todo, prácticamente comen carne y demás, pues los ingredientes de esa mierda son perjudiciales, tanto a la hora de acumularlos, para eso, para secarlos y demás, que no estén cerca de eso, de las personas. Si alguno los utilizáis, pues podéis hacer por ahí en el campo un montoncito, ir secándolos, y sobre todo, pues le podéis espolvorear una poquita cal y un poquito azufre, ir revolviéndolo, ir eso, moliéndola esa mierda de perro o de gato, porque si no es así, pues os puede traer muchos problemas, tanto a vuestras plantas como a vosotros mismos, ya digo, si acumuláis esa mierda, pues, cerca de vosotros, para utilizarla como abono y demás. O sea, tal como es, en realidad, todos los tipos de estiércol se, digamos, que se curan, al igual que se cura el vino y se cura el queso y demás, pues el estiércol también se cura para que, bueno, fermente y haga, bueno, ya tenga sus ingredientes, pero no haga ningún tipo de fermentación, digamos, en la planta, que la pueda perjudicar en uno u otro momento de su, bueno, de su vida, ya digo. Aunque hay, por ejemplo, las primas a final de floración, si le ponéis, por ejemplo, como he dicho por ahí, ingredientes que en cierta manera van a fermentar un poquito, pues quizás ya en los últimos momentos sí sea beneficioso, para darle un plur de eso, de magia a esas flores, a esos frutos, por decirlo de alguna manera, pero nunca porque utilicéis este tipo de, digamos, de abonos. Ya os digo que, como no sea que no tengáis otra opción de ninguna clase, que es difícil, pues este tipo de abonos no los utilicéis, ya no sé, que ya digo, que no os quede otra, y podéis hacer eso, por ahí en el campo, hacer un montón, ir secándola, echarle un poquito azufre en polvo, un poquito de cal muerta, como os digo muchas veces, un poquito de ceniza, ir revolviéndola de esto, de azufre, ceniza o cal, sabéis que eso, un espolvoreadito, es simplemente para que vayan matando, pues, muchas bacterias y algunos gusanos que pueden ser muy perjudiciales, ya digo, para nuestro entorno y para el de las plantas, tal cual. Ya con estos ingredientes, con estos polvos mágicos, pues, bueno, quizás ya sí se pueda utilizar este abono, pero ya digo que procurar utilizar de animales herbívoros o de aves, incluso el guano de morciélago, por ejemplo, también es muy bueno como estiércol, como estiércol, pero el guano, sabéis que es mucho más fuerte, tiene mucha más potencia, le tenéis que poner mucho menos, pasa como he dicho antes, la mierda de las aves es más fuerte que la de los animales de granja, vacas, caballos, al igual que las de las cabras y las ovejas, es más fuerte también que las vacas y los caballos. Bueno, no me voy a liar más, muchachos, ya os digo que poder utilizarla la podéis utilizar, pero no así tal cual, porque os puede acarrear numerosos problemas. Y, como siempre os digo, pues, aunque todo esto parece que no vale para mucho, todos estos ratillos, bueno, los cuatro que al final sí veis estos vídeos y podéis extraer algún beneficio, pues, bueno, me quedo con eso, de momento, ya os digo. Estoy viendo que aquí en YouTube, aunque viviera mil millones de años, no iba a pasar de estos dos, tres o cuatro mil, la mayoría de los vídeos, cinco o seis mil visualizaciones, un canal con 330.000 suscriptores. Ya os digo, muchachos, ya hemos echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.